Música Por insulcionar el licenciado de abasada, el licenciado de abasada, el licenciado de abasada, Martín Romero, nos presentamos aquí en 4 de la mañana, ya es hora 6, que estábamos ya con los botes, junto con la armada, defensa civil, ejército de la república, y algunos cursos de la comunidad se apoyaron en esta iniciativa de búsqueda y recuperación. Ya vimos con la joven una situación muy lamentable y guardamos nuestras fonduencias a sus familias. Al llegar aquí no estaba en la búsqueda, yo estaba por participar en el día y el, pero no dejaban que entrar, porque bueno, no es búsqueda, pero colocamos la zona del área, de agua. Y yo sé que yo pude encontrarla, yo llegué hoy, no a buscarla, porque yo llegué para mi senador de Pomacoro y yo hoy. Y yo llegué, me quité mi ropa y me la llegué a buscarla, porque yo dije que estaban por bucala. Y yo cogí el área, yo sé que ya podía estar. Inmediatamente cogí ahí, duvé como hoy, y me di en el agua buscando, ¿no? La encontré, fue directamente directo donde ya estaba. La encontré, estaba ya allá, y estaba con una penda, una cuanta cosa ruida, pero yo la vi normal, porque fuera se vea normal, tiene su ropa y todo, no la vi en parte de, muy, ¿qué ve? Le dan caballo, bajo gado, hay muchísimas cosas ahí, porque se ve ahí que están, pero la encontrábamos, y el dios estamos aquí ya. ¿Cuál es su tía? No, 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 no. No, 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 no cómo estaba la situación en nuestro país, estábamos preocupadas siempre y haciendo esfuerzos y trabajando parecía psicóloga y trabajaba mucho con la salud mental de la persona entonces nada, estamos demasiado destruidos, estamos tristes de verdad, no tenemos forma como vamos a superar esta situación ¿Cuál era el nombre de ella? Esa rubia Smarling Duarte Smarling Duarte Cejada ya sabíamos que no teníamos la esperanza de encontrar la comida, pero estábamos esperando ya su cuerpo para darle inscripción a su cultura lo cual creo que no vamos a poder hacer como pedimos debido al estado en que se encontró el cuerpo pero estamos ya más tranquilos y damos la gracia a todas las autoridades que trabajaron en eso y a todos los muchachos del COE la defensa civil no nos vamos Gracias por ver el video.